Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo, esta vez de Captain Shumas Array, son un champion. Vamos a ver si está grabando, si está grabando, perfecto. Y básicamente lo que os traigo hoy es un análisis de este... Quería decir bonito juego, pero de bonito la verdad es que tiene poco y cada vez menos de este grandioso juego, vamos a llamarlo así. Estoy con la versión de PC porque, bueno, para hacer la review que voy a hacer, sirve el de PC tranquilamente, aunque tenga una versión pirata, se podría decir. Así que bueno, ¿qué decir? Pues lo que decir es que nos han engañado mucho, le han dado muchísima publicidad al juego, lo han vendido muy bien, lo han vendido como que vas a hacer la historia de Chubasa, vas a vivir aventuras junto a él, vas a crear tu personaje, te vas a enfrentar contra los mejores del mundo, perdonad el ruido que vais a escuchar ahora, ya está, tenía que mover una bolsa de sitio. Lo dicho, nos han vendido el juego como que vas a poder vivir junto a Chubasa u Oliver y Atom, como lo conozcáis, pues aventuras, de que vais a poder vivir junto a él, partidos, enfrentaros a los mejores del mundo, vais a poder crear vuestro propio personaje y ser los mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Y que te vas a poder enfrentar en el online, contra otra gente, y bueno, y demás cositas. Y la verdad es que todo eso ha salido fatal. O sea, no es mentira, todo lo que han dicho no es mentira, no se les puede acusar de mentirosos, pero sí se les puede acusar de que han maquillado muchísimo la verdad. Y me explico. Pues para empezar tenemos un juego sencillo, como veis, con un menú sencillo, no hay nada destacable. Te ponen muchas opciones para que parezca una gran cosa, pero en realidad no. En realidad no hay tanto. Hay el viaje, que es donde está el modo historia, el modo versus, que es partidos contra la propia máquina, el versus online, que son partidos puestos en el online, entrenamiento, que es donde tú pues entrenas, juegas contra una máquina, quieta, o que se mueve, como tú quieras, y puedes entrenar cosas. El editor definitivo, que no sirve casi para nada, sirve para modificar algunas cositas visuales, que ahora vamos a hablar de ello. El colección, que bueno, coleccionas cosas, y opciones pues para modificar las opciones del todo. Vamos a empezar por Rozen, vamos a hablar del modo el viaje. Pues el modo el viaje tenemos dos, el de episodio Tsumasa y el episodio nuevo héroe o New Hero. El Tsumasa, no, 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 que no. El Tsumasa es lo que nos vendían, ¿vale? Que no quiero jugar, mala gente. Le he dicho inquieto, ahora salgo. El episodio Tsumasa es básicamente lo que nos vendían, y es que tú ibas a hacer la historia de Tsumasa, los partidos, del último torneo que habían hecho, el tercero, si no me equivoco. Control, pantalla del menú, bueno, principal. Y básicamente es verdad, es verdad lo que nos vendían, y pues aquí no había, no hay mucho tipo. Es verdad que una vez que lo haces ya no puedes hacer nada, no vale para nada. Tampoco te sirve, o sea, quiero decir, no te proporciona monedas el hacerlo, monedas que luego vas a poder utilizar en la tienda para comprar, pero no te proporciona absolutamente nada más. Porque equipos y todo eso los vas a desbloquear en el nuevo héroe. Aquí desbloqueas alguno de las escuelas, pero tampoco valen para nada, los equipos buenos están aquí. Y por lo demás aquí no te da nada, no te suben estadísticas de personajes, no haces nada. Lo haces una vez para conseguir las monedas y luego está ahí, que no vale para nada. O sea, puedes hacer ciertos retos si quieres para desbloquear cosas en colección, pero aquí puedes bloquear ciertos vídeos que tampoco te dan nada por desbloquearlo, ¿vale? O sea, cuando lo desbloqueas todo sí que te dan, te dan un... Tienes aquí un desafío, te desbloquea todos los vídeos y te dan nada. O sea, a ver cuánto te daban, dónde está esto. Desbloquea todos los vídeos, pues te dan una insignia de estas, ya ves tú, la gran recompensa que te dan. O sea, nada, una basura. Entonces ese modo, pues la verdad, está para recolectar un poco de monedas, una vez, hacerlo una vez y ya está, luego ya no vale la pena hacerlo. No hay para qué, si te aburres y quieres hacerlo, pues lo haces. Y luego el modo al que vas a jugar mucho es el nuevo héroe. Pero el nuevo héroe nos ha intimado mucho porque, según daban a entender, tú te podías crear personajes y con esos personajes puedes jugar contra los mejores equipos. Las decisiones que tú tomabas influían y todo eso es mentira. No influyeron en nada. Tú sí puedes jugar, pero te posicionan en un sitio, no puedes cambiar tu posición. Me refiero, si eres centrocampista no puedes cambiar a defensa o delantero, estás ahí en el centro del campo y eres más molestia que otra cosa. Porque en el equipo japonés siempre los importantes son Tsubasa, Hyuga y los Tachibana a lo mucho y ya está, o sea, hay poca cosa más. Tú nunca vas a ser un personaje importante. Estás ahí de relleno y da completamente igual lo bien o mal que juegues. No vas a influir en el tema de la historia. Luego, aparte de eso, una vez que acabas todo, llegas a la final, se acabó. Ya no puedes volver a jugar más con este personaje con el que te has creado. Si quieres volver a jugar este modo, tienes que volver a crearte otro personaje. Básicamente este modo es para crear personajes. Para ello, pues quiero un delantero con mucha potencia y con estos remates para luego utilizarlo en el online y básicamente pues aquí entro a crearme el personaje. Pero como modo de aventura, de aventura, de historia, de un personaje, pues deja mucho que desear. Y nada, es un timo enorme lo que nos han vendido. Si lo hubieran vendido como un modo de crear un personaje, te crea aquí los personajes. Vive una mini aventura con ellos para mejorarlos y ya está, pues vale. Pero no sé, yo me he sentido timado porque pensé que era eso. Pensé que era como en el FIFA, que tú tienes, no sé si se llama modo carrera o como se llama actualmente. Que tienes eso, un modo donde tú te creas un personaje, un jugador, y juegas con él en un equipo, luego pues puedes mejorarte las estadísticas, pues llegar a mejorártelas a tope. Luego te puedes jubilar, puedes entrenador. No esperaba que aquí fueras entrenador, vale, pero bueno. Pero puedes cambiar de equipo, puedes cositas que aquí no puedes hacer. Y aquí las decisiones con muchas comillas que tú tomes en esas interacciones que tienes con otros personajes no afectan en nada. Solo hay dos interacciones que afectan, y es para desbloquear los finales contra Brasil y contra Estados Unidos. Son las únicas dos decisiones que afectan. El resto de las decisiones no afectan en nada. Son decisiones que lo único que hacen es cambiar un poquitín los diálogos. Diálogos que no aportan nada, vale, no te dan técnicas, no te dan nada, no te dan habilidades, no te dan nada. Te vas a tener que enfrentar contra los mismos rivales de todos modos, vas a tener que ganarles de todos modos, y básicamente va a ser la misma historia. O sea, no hay importancia ninguna que más da. Entonces, bueno, un poquitín tímido. El modo versus. El modo versus es súper limitado y súper malo. Básicamente tienes estos tres formatos, y juegas contra la máquina. Es bastante malo, porque es aburrido, vale, una vez que empiezas a jugar, y aprendes ya a jugar, vas a ganar siempre la máquina, siempre vas a ganarla, o como mucho empatarás contra ella, pero bueno. Al principio te va a ganar la máquina, porque no sabes jugar, no sabes muy bien las técnicas, no sabes muy bien las estrategias, pero una vez que las aprendes ya, la máquina no te gana. Ganas tú. O sea, el modo versus está ahí un poquitín por estar, es como un modo entrenamiento, lo mismo, pero con otras opciones. Porque no aporta nada. No sé, no le veo uso, no le veo yo inteligencia alguna. Luego el versus online. El versus online es el online, y está muy mal hecho. Para empezar, está dividido en ligas, que no sé por qué, no sé para qué, porque quitándola de bronce, creo que es, o hierro, bueno, bronce, vamos a decir hasta bronce, vas a jugar contra la máquina, ¿vale? No te va a tocar personas, ya te lo digo yo. Si te tocan, tienes suerte. Cuando yo jugaba, no te tocaban. Luego en plata y en oro, sí que ya te tocan gente. Pero, no sé para qué está dividida por ligas, porque un oro puede jugar contra un plata, tranquilamente. Y eso no es justo, porque aquí tú, cuando juegas el versus online, vamos a ir al editor definitivo, cuando tú juegas el versus online, dependiendo de la liga en la que estés, pues, el poder de equipo que tú puedes tener, cambia. Me explico. Tú cuando te haces un equipo, cada equipo tiene una puntuación. Ah, que ya sé cómo se juega, hombre. Vale, cada equipo, vamos a ir a los personalizados, que no tengo ninguno, por cierto, estos son los que ya vienen por defecto. Como veis, cada equipo tiene un valor, este valor. Pues, un equipo de plata, tiene hasta, no recuerdo cuánto era ahora. Bueno, pongo que fuera 1400, creo que era 1400, o 1200, 1300, bueno, cuenta que sea 1400. Y luego un equipo de oro, tiene 1600. Pues, aunque no parezca mucho, esa diferencia de 200, es muchísima. Porque una diferencia de 200, pues, te da pie a meter mejores jugadores, con mejores técnicas, y, pues, más fuertes, básicamente, y más útiles. Entonces, si a un plata le toque contra un oro, pues me parece injusto, la verdad. En los jugadores de campo, no va a haber mucho cambio, pero un oro, por ejemplo, pues puede, tiene, el suficiente margen de puntos, para poder tener suplentes, para poder tener un buen portero suplente, por ejemplo, y eso se nota mucho. Entonces, bueno, me parece bastante mal, que a un plata, por ejemplo, pues le toque contra un oro. Y que a un oro le toque contra un plata, también, aunque el oro, bueno, vaya a ganar, bien, igualmente me parece mal. Aparte de eso, también está muy mal hecho el online, hay muchísimos fallos, 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 errores, bugs, pero a montones. De hecho, tengo ahí un vídeo para hacer sobre bugs, que siempre digo que lo voy a traer, y nunca lo traigo. Está muy mal hecho todo, de verdad. Y aparte de los bugs, luego también está muy limitado, porque siempre son las mismas estrategias. Al principio, cuando empiezas, no, pero ya cuando estás en plata alto, o ya vas a meterte en oro, o ya estás en oro directamente, sobre todo en oro se nota más, siempre son las mismas estrategias. O Schneider en la delantera, y Pierre, y cosas así, que tienen remates, súper potentes e imparables, o Ryan Ortiz, por las bandas, varios Ryan Ortiz, de hecho, que tienen también ese remate imparable, o los Tachibana, los malditos Tachibana, de verdad, que también son insoportables. De hecho, yo me he encontrado un equipo de 10 Tachibanas, o sea, ¿dónde vas con eso? Da igual, desde dónde rematabas, y con lo que rematabas, que siempre aparecían 4 Tachibanas, a pararte el balón, y diréis, ¿cómo es posible esto? Pues, porque se han creado personajes, en el modo nuevo héroe, con las habilidades de los Tachibana. Entonces, pues ya está, ya tenéis a los Tachibana. Se acabó, se ha finido, y ya está, no hay más. Lo mismo con los Raya Nortiz, te creas un personaje, en el modo nuevo héroe, con buenas estadísticas, para el remate de Raya Nortiz, y con el remate de Raya Nortiz, y ya está, ya tienes otro Raya Nortiz, o sea, es insufrible esto, y con Pierre, más de lo mismo, y etcétera, y con Chubasa, más de lo mismo. Entonces, siempre vas a ver las mismas 4 o 5 estrategias, con las mismas 4 o 5 alineaciones, y siempre vas a ver los mismos personajes. Más o menos los mismos. Hay pocas variantes, y cuando he visto alguna variante, sobre todo en portería, que no llevara a Müller, pues básicamente, ese era carne y cañón, y perdía el partido. O sea, porque Müller es el mejor portero, guste o no, a mí, bueno, no me da más Müller, la verdad, pero aquí es el mejor portero, y hay que utilizarlo. Igual que los Tachibana, a mí no me gustan, pero aquí son muy buenos, y ahí están en mi equipo. Es lo que hay. Entonces, el online está muy mal, está muy limitado, aunque haya muchos jugadores, siempre son los mismos, hay muchísimos bugs, muchísimos fallos, y no valen la pena, la verdad. Pero bueno, ahí está. Jugar con amigos es imposible, o sea, siempre que vas a jugar en el online, vas a tener que jugar, la liga, o sea, donde, donde te posicionan, donde tienes tus puntos, eso, cosa que también me parece mal, porque yo, pues quiero jugar en el online, pero no quiero jugar competitivo. Yo estoy en oro 1, y no quiero perder mis puntos, he llegado a oro 1, he llegado lo más alto posible. Ya tengo mis 1800 puntos, creo que era, y no quiero jugar más, porque no quiero perder puntos, tampoco me quiero posicionar más arriba. Entonces, ¿por qué no puedo jugar en el online? De otra manera. Pues no lo hay. Si quieres jugar online, tienes que ser de liga. Tienes que perder tus puntitos en liga, o ganarlo, o lo que sea, y me parece muy mal, la verdad. Modo entrenamiento, es útil, y al estar este, pues al ver, eso me parece que sobra un poquitín, los podrían haber mezclado en uno. Pues aquí tienes, te enseñan a jugar, te enseñan los comandos, y demás, los botones, y luego entrenamiento libre, es cuando tú juegas contra otro equipo. Y aquí, pues puedes decir, si los jugadores contrarios se mueven, sino si la barra esta de la zona V está siempre llena o no, y cositas así, puedes poner tú algunos parámetros. Básicamente, podrían haber cogido esto, y haberlo combinado con el modo versus, porque es lo mismo, al fin y al cabo, aquí son con condiciones, entrenamientos con condiciones, y en el modo versus, pues básicamente son partidos contra la máquina, que a veces sirven para entrenar, no para otra cosa. El editor definitivo, también es otro tema, que nos vendieron muy bien, y al final es una chapuza, porque en la tienda de personajes, tú puedes los, o sea, tienes dos tiendas, ¿vale? De elementos y de sobres. Pues la de elementos, según nos lo habían vendido, yo pensé que tú podías comprar cosas, ¿vale? Comprar estas cosas, y ponérselas a cualquier jugador, ¿vale? Podías coger a Chubasa, y ponerle pues una cinta del pelo, y resulta que no, cambiarle los balones, o sea, los zapatos, y resulta que no. Resulta que todo lo que compres aquí, es solo para tu jugador personalizado. No puedes tocar a los otros jugadores. Entonces me parece una pena, y un desastre total. Luego aquí, lo que te dan de jugadores, no sirve para nada, siendo así sinceros. En cuanto tengas una, y hagas de más, pues sobran un poco. Yo aquí, la verdad es que no tiro ya por personajes, siempre que tiro es por los objetos, y por eso siempre tiro en la más barata, que es esta 2500. Y básicamente cuando, o sea, tener un nivel de carta más alto, sirve simplemente al parecer para subir la amistad, cosa que yo no me he fijado, porque si lo que quieres subir la amistad con un jugador, pues utilizo objetos, para subir dicha amistad, y no necesito una carta al nivel máximo. Por lo demás, no desbloqueas nada, no desbloqueas ni habilidades, ni técnicas, ni nada, que hubiera sido lo suyo. Que tú tienes una carta en nivel 1, pues tengas estas técnicas, y cuando la subes al nivel 2, pues tengas estas otras, y así vayas desbloqueando, hubiera sido lo suyo. Desbloquear cositas, hacer algo, pero no. Te lo dan todo, desde el principio, tómalo ahí, y ya está. Y no sé, me parece bastante inútil todo esto, pero bueno, ahí está, y oye. Editar el Dream Team, pues nada, lo puedes editar, pero lo he dicho, como habrá 20 personajes que son los mejores, siempre vas a ver esos 20. Y editar personaje, es verdad que puedes editar, todos los personajes, bueno, todos los personajes principales, todos los personajes principales, porque tú vienes al Lancazo, coges por ejemplo, si coges a este, que no es nadie, es un personaje ahí de relleno, y aquí tú no le puedes cambiar ningún movimiento, ves, le das, y no te sale nada para cambiar, porque no es un personaje principal. Pero luego vas, pues por ejemplo, a Morisaki, y a Morisaki no sé si es principal, si Morisaki es un personaje principal, y a Morisaki ya sí que puedes cambiarle cosas, si las desbloqueas, eso está claro. Entonces, bueno, está también bastante limitado, el tema de la edición, porque tampoco puedes cambiarle estadísticas, no puedes cambiar el aspecto a los personajes, y bueno, pierde bastante, pierde muchísimo el juego. Y básicamente en colecciones, otra chorrada, donde puedes bloquear audios y vídeos, y personajes, la guía del juego, que es una basura, la verdad, no te explica nada, te explica lo básico de cada cosa, pero nada. Y eso, y los personajes aquí tampoco vale para nada, es bloquear esto, porque te dan una pequeña información sobre el personaje, pero nada, o sea, no te dicen, regatea por banda, también como Taki, y a mí que me importa que regatee por banda, o que sea el extremo del trío Musashi, no me aporta nada al juego, o sea, ni a ti de información sobre él, de cómo utilizarlo, ni absolutamente nada. No sé, dan una lista con las habilidades que tiene, y esas cosas, o algo. No, no sirve para nada, está ahí. Y la única parte que importa de aquí, de colecciones, la parte de desafío, que es donde consigues las monedas, los puntos estos, y luego tienes sobres y cajas. Sabes lo, la única parte importante es esta, la única, la única parte importante de todo el maldito juego, es la parte de desafíos. Por lo demás es una basura, infinita. Ya viendo las opciones, que están bastante mal, luego está el tema del juego, el juego pues lo han vendido a un precio, bastante alto para lo que es, porque ha salido lleno de fallos, le han metido muchísima publicidad, pero al parecer lo ha hecho pues, un mono en tres días, siendo sinceros. Y ha salido muy mal el juego, y pintaba muy bien, y todavía pueden salvarlo, porque hay DLC sin camino, hay cositas, que pueden todavía salvarlo, pueden meterle parches, y arreglar cosas, pero, lo veo yo chungo, lo veo difícil, y comprenderéis esto de los fallos, cuando traiga el vídeo, porque estoy haciendo un vídeo de bugs, que a lo mejor es el siguiente que traigo, ya veré, de bugs, y de paso haré un partido online, en ese vídeo, para que veáis los bugs, en funcionamiento, y veáis lo bestia que son, no sé qué más decir el juego, el juego está bien, lo han vendido muy bien, tiene buenos gráficos, a mí me gusta, para ser un juego de animación, un juego anime, un juego de dibujos, no es un juego como el FIFA, que son personas, más o menos reales, y demás, pues aquí son dibujos, entonces los gráficos están bien, hay algún fallo visual, pero bueno, no es nada que moleste a la vista, ni que no se pueda jugar, ni nada, pero, el tema de la jugabilidad, deja mucho que desear, el tema del propio contenido del juego, es muy limitado, en una semana, te has pasado el juego, y luego no tienes nada que hacer, porque una vez que te pasas el viaje, ¿qué haces? o sea, volver a hacer el modo nuevo héroe, 80 veces, para hacerte 80 personajes diferentes, porque no hay otra cosa, la verdad, y eso también es un coñazo, tener que hacer el nuevo héroe, una y otra y otra y otra vez, echar cada vez que lo haces, unos 8 partidos, simplemente para hacerte un personaje, porque ya he jugado la historia 80 veces, yo solo quiero hacer mi personaje, con mis técnicas, y mis estadísticas, para probarlo, y porque tengo que cada personaje, hacer 80 partidos, bueno, 8 partidos, es un cansancio, es un aburrimiento total, encima de los partidos, tienes que esforzarte, si quieres hacer el personaje bien, pues en los partidos, tienes que meter goles, tienes que, parafernalias, que es como, para qué, no sé, me molesta bastante eso, me molesta bastante, tendrían que haber metido un modo, donde tú puedas crear un personaje, directamente, en plan, pues yo cojo este personaje, y lo creo, y luego de crear tu personaje, en el nuevo héroe, por ejemplo, como lo han hecho aquí, pues digo, cuando he acabado de crear el personaje, porque no puedo seguir con ese personaje, dejarme seguir jugando, aunque no me queráis aumentar las estadísticas, por lo menos, dejadme seguir jugando, para desbloquear más técnicas, más habilidades, porque estás muy limitado, o sea, si tú eliges, pues, y por ejemplo, a los dos Tachibanas, y a Jito, para desbloquear, la catapulta, esa doble que tienen, olvídate de desbloquear otras cosas, porque no vas a poder, no te da tiempo, porque tienes que subir la amistad, con esos tres personajes, al tope, al S, para desbloquear la habilidad, y no te va a dar tiempo, dedicar, dedicar objetos y cosas, a otros personajes, o sea, tampoco te da tiempo, desbloquear muchas cosas, no sé, me parece bastante mal el juego, la verdad, lo han hecho, han tenido una buena, eh, ¿cómo se dice? No me salió la palabra, bueno, básicamente, tenían la posibilidad, de hacerlo bien, de hacerlo tranquilamente, porque nadie les metió prisa, nadie sabía de la extensión del juego, hasta que lo empezaron a anunciar como locos, y luego, pues eso, lo empezaron a anunciar como locos, y ya sale, ya sale, ya sale, dieron 38.000 entrevistas, 38.000 detalles, para que al final, pues salga esto, todos con el hype a tope, y nos lo han metido, bien metida, por el módico precio, de 60 euros, 50 si lo comprabas en PC, jajaja, nos hemos pagado, para que nos timen, hemos pagado 50, 60 euros, para que nos timen, o bueno, si lo comprabas de otras páginas, o más barato, segunda mano, unos 30, pero bueno, más el DLC, que a saber cuando viene el DLC, que ha sido otros 20 euros, y algún día saldrá el DLC, pero ese ya es otro tema, que telita, el resumen del vídeo, el juego está bien, me gusta, un juego de acción, de fútbol, tal como lo habían dicho, que iba a ser, pero tiene muchísimos fallos, está muy mal programado, de verdad lo digo, o sea, para ser un juego, con un equipo detrás, con una inversión, con un dinero, que han invertido, con tiempo, que podíais haber dedicado, el que quisierais, y repito, con un equipo detrás, que no lo ha hecho una persona, en su casa, en su tiempo libre, hay un equipo detrás, tiene fallos, que son imperdonables, y fallos, que no sé, como ellos no se dieron cuenta, yo creo este juego, y lo tengo, y antes de sacarlo al mercado, me he hecho unas partidas online, o sea, que tendrás ahí, a 10, 20, 80 personas, me da igual, coges a 10 empleados, los debides en 5 equipos, vale, o sea, porque es de uno contra otro, y que cada equipo, juegue un partido, dos o tres, en el online, por dios, que eso no es nada, juegas en el online, y ya verás los fallos, verás los bugs, verás como salen ahí las cosas, y no lo sacas al mercado con eso, es que es impensable, no lo sé, no lo sé, bueno, básicamente, no quiero desmotivar a nadie, comprar el juego, si os gusta, el juego está bien, a mí me gusta, lo sigo jugando, aunque mucho menos, porque como he dicho, ya me lo he acabado, en el online, ya estoy a tope, que es oro 1, ya llegas ahí, y ya está, más arriba no puedes llegar, no sé, qué recompensas darán, la verdad, porque, básicamente, se supone que es como una liga, que dura un tiempo, eran tres meses, creo, dos meses, algo así, y pasado ese tiempo, no sé si darán alguna recompensa o no, tampoco sé si la recompensa la darán, en función de en qué liga, te hayas posicionado, o la darán en función, de los puntos que tengas, o cómo, porque tampoco lo sé, porque no lo explican, no explican nada, pero bueno, ahí estamos, y básicamente, pues ya no tengo nada que hacer con el juego, y he hecho partidas de vez en cuando, si quiero, pues me creo que un personaje, cada dos, tres días, oye, para probar cosas, o lo que sea, y poco más, la verdad, tengo bastante abandonado, aunque sigo jugando, el juego está bien, es entretenido, durante dos semanas, así, tres a lo mucho, luego ya te aburres, ya no tienes nada que hacer, así que, yo que vosotros, si lo compro, lo compro de segunda mano, si puede ser, porque te sale más barato, o si nos corre prisa, esperaría un poquitín más, a ver, por dónde vienen las cosas, a ver si lo actualizan, lo que van a hacer con él, y bueno, eh, nada, esta es más o menos mi opinión, muy resumida, que conste, aunque seguramente lleve aquí, media hora de vídeo, es una opinión bastante resumida, porque podría ser mucho más cruel, vale, con todo esto, pero bueno, no vamos a tirarnos tampoco, tres horas de, de opinión, sobre el dicho subjuego, eh, nada, dejadme cualquier cosa, abajo en los comentarios, como siempre, espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros, compartirlo, y nos veremos, en un próximo vídeo, que la verdad, no sé ni cuándo será, ni de qué será, aunque seguramente, sea del, del capta, en chubasa este, los narices, que me queda por hacer, un par de guías, sobre pases, intercepciones, y alguna cosita más, y nada, nos vemos, en un próximo vídeo, y nada,